Veamos ahí cómo ha ido esta serie de cuartos de final. En el primer partido jugado en el Palau Blauglana, 75-84. Ahí el Tau tenía el factor cancha en contra, ya lo ganó en el primer encuentro. En el segundo, el Barcelona supo dar el do de pecho, 85-62. Victoria incontestable de los hombres dirigidos por ese hombre, por Xavier Pascual. Y en el tercer encuentro, quizá el más flojo de los tres que se han jugado hasta ahora, 69-62 para el Tau. En ese partido pudimos ver cosas curiosas. Por ejemplo, el Tau perdió 22 balones, nada más y nada menos. Eso significa que el Barcelona defendió muy bien. Pero luego también vimos cosas en el Barcelona que no acabaron de funcionar, como el porcentaje en los tiros. En tiros de dos, 39%. En triples un 26. Muy bajo para lo que nos tiene acostumbrados. Sí, muy bajos y sobre todo más cosas. El Barça no hizo ningún contraataque en todo el partido. Cuando es un equipo que le gusta jugar muy rápido, seguramente esto tiene mucho que ver con la baja de Navarro. Que es el hombre más resolutivo, más ofensivo del equipo y que seguro que están notando muchísimo las bajas. Mientras que el Tau, es verdad que sin hacer un gran partido, sí que supieron jugar muy fuerte desde el primer minuto. Y todo que fue un partido muy, muy trabado, pues al final ganó el Tau. Navarro no estaba y quien sí estaba, pero mejor que no hubiera estado, Iliasova. Acabó con un menos 10 de valoración. Un hombre que a principio de temporada parecía que se iba a salir. Pero ha ido de más a menos. Se ha ido diluyendo conforme ha ido pasando la temporada. Y es un hombre llamado a ser de lo mejorcito de Europa. Hoy tiene que dar lo que lleva dentro. Sí, porque yo creo que es imposible que pueda repetir una actuación tan mala. Y lo bueno de los play-offs es que cada partido es una historia, no tiene nada que ver. Entonces seguro que hoy saldrá mucho más concentrado y seguro que jugará mejor y será un peligro para el Tau. Y también decir que por parte del Barça, su juego interior, que es un juego interior muy, muy fuerte, no lo está utilizando nada. Y hoy es el día que jugadores como Bat, que está haciendo una gran temporada, pero en esta serie no está tan fino como en la Liga, por ejemplo. O el mismo Andersen o el mismo Santiago. Son jugadores que hoy tienen que aportar muchísimo desde dentro y dar más equilibrio entre el juego exterior y el interior. Bueno, pues ahí vemos el palco de personalidades. Vemos a la derecha al presidente del Tau Cerámica, Josean Queregeta. Y por cierto, hay además de esta serie, otras tres en juego porque ya hay un equipo clasificado para la Final Four. CSK de Moscú, 3-0 a Partizán. Ya hay un equipo clasificado, era lógico. Para Zinaikos, Montepaschi, 2-1, dominan los griegos pero juegan en cancha de italiana. Y Olimpiakos, Real Madrid. Real Madrid hoy también tiene un compromiso difícil frente a Olimpiakos. Pero vamos ya con el partido que nos ocupa. Los árbitros de hoy, el griego Nikolaos Zablanos, el serbio Ilya Belosevic y el hombre de Ucrania Boris Rizik. Y ahí tenemos ya a los quintetos de ambos equipos y Navarro, como no podía ser de otra manera, parece que ya ha recuperado de esa lesión muscular que se realizó en el entrenamiento del lunes por la mañana y va a estar ahí hasta el final. Sí, porque él tiene, si es cierto que tenía una lesión muscular, son lesiones muy peligrosas pero estará hoy al 100% seguro y se está jugando a lo mejor partidos de liga, ¿no? Sí, tiene una recaída, pero vamos, lo importante es que está Navarro en pista y que vamos a ver con esto todos los hombres perfectamente en condiciones de jugar. Ahí está Basile, triple, lanza el primero y anota primer triple del partido, primero para el italiano Gianluca Basile. Es el hombre que más triples lleva en la última década de la Euroliga. En total, y si no recuerdo mal, déjame que tire de estadísticas, lleva un total de 400, a ver, 356 triples anotados. El que más en esta competición. Rebote largo para Prigioni. Ahí está dirigiendo el Barça argentino al equipo de Vitoria. Primera novedad, eh, táctica, porque sabíamos que hoy era el día de hacer cosas nuevas. El Barça empieza en zona, en zona 2-3. Ahí está Teletovic, se le sale el triple, rebote para Lakovic. Y es que al tau este año, en la Euroliga, se le han atragantado bastante las descensas zonales, eh. Claro, porque un equipo que nunca, nunca defiende en zona, es lógico que también le cueste más atacarlas, ¿no? Ahora, buen lanzamiento de Andersen, pero bueno, Chai Pascual no suele empezar nunca con zonas. Pero sí que es verdad que durante el partido, pues va alternando, ¿no? Individual con zona. Ahí vuelve a individual el equipo visitante. Ese es Rako, el máximo anotador de la Euroliga. Ahí anotando la primera canasta del Serbio. 2-3 para el Barcelona. Lakovic estuvo muy bien en el tercer partido de la serie, el que se jugó el martes. 20 puntos anotó, fue el hombre que tiró del carro por el equipo azulgrana. Navarro, balón al hierro, rebote, tocado por Will McDonald. La posesión es para el Barcelona. De momento, ningún hombre interior del Barça se ha jugado ningún lanzamiento. Todos han sido lanzamientos exteriores. Aunque es cierto que Andersen es un jugador que, aunque sea interior, juega mucho por fuera. Pero lanzamientos interiores para forzar faltas personales aún no lo hemos visto. Ahí está Basile, pasito atrás, lanzamiento, dentro. Qué muñeca más prodigiosa tiene el italiano. 5 puntos para Gianluca Basile. Una auténtica ametralladora, como los grandes anotadores. Y además no se corta. Él sabe que siempre va a hacer muchos lanzamientos de tres o de dos, independientemente de que estén al día o no. Después de canasta, defensa zonal. Ahí está Rako, recibe la falta personal de Andersen. No, era Prigioni. Bueno, se nota que Xavi Pascual este partido lo ha preparado a conciencia. Y las cosas que tiene que enseñar, pues las tendrá que enseñar hoy, ¿no? El Tauke, además, es un equipo muy sólido. Bastante previsible, porque siempre juega de la misma manera. Pero juegan casi de memoria, ¿no? Este hombre, McDonald, pues toda una fuerza de la naturaleza. Y este sí que... Rako de tres, dentro. 5 puntos para Rako. De momento, duelo. Y taloservio. Sí, ese es el hombre claramente a parar, Rakosevic. Anota 18,2 puntos por encuentro. Máximo anotador de la Euroliga este año. Y sobre todo también, todo esto sin Splitter, ¿no? Que empieza el partido desde el banquillo. Pero también hoy Daniel Santiago se ha quedado en el banquillo, ¿eh? Sí. Se han autoanulado en los partidos anteriores, menos el tercero, que Splitter ya estuvo mucho mejor. Ahí está Lakovic. Se faltaba aparecer. Lakovic, el Barce del Barcelona. Sus primeros dos puntos. 5 a 7. Rako defendido por Navarro. Se defienden los máximos anotadores de ambos equipos. Prigioni se ha quedado sin línea de pase. Finalmente ha encontrado ahí a Will McDonald. Prigioni lanza un poco forzado. Balón al hierro. Rebote. Vamos a ver. Falta de Will McDonald. Entró con demasiada fuerza. Al rebote y cometió falta personal. La primera del equipo local. La primera para el estadounidense. Splitter al parqué. Buen partido el que realizó el martes pasado. Y ahí Dusko Ivanovic hablando con Will. Ahí cargó demasiado fuerte Will McDonald sobre Andersen. Juega el Barça. Navarro aguantando el balón. Uy, qué bien para Frank Vázquez. Están las jugadas que le gustan a Frank Vázquez. Recibir balones bombeados o sobre todo después de un bloqueo ciego. Y ahí es imparable. Levantó las manos hasta los focos. Tretovich. Racco bloquea arriba Splitter. Racco aguanta. Falta de Frank Vázquez. Defendió con las manos. El 17 del Barcelona. Segunda falta del Barcelona. Claro, y es que es otro problema, ¿no? Los dos equipos cambian muchas veces. Este hombre aquí vemos el cambio que decía antes. Sale Santiago. Pues los jugadores grandes se quedan con hombres pequeños. Y defenderlos afuera provoca muchas faltas personales. 5-9-4 arriba. Para el equipo visitante. Splitter. Para Prigioni. Racco solo. Se han hecho un lío, ¿eh? Lo han dejado solo. Triple hierro. ¡Wow! Vaya rebote de Teleto. Es impresionante asistencia para Splitter. Yo creo que tantos cambios de defensa. Ahora mismo no sabían cómo colgarse. Veíamos a John Carlos Navarro gritar a Santiago que saliera al tiro. Aquí vemos cómo se queda al tiro. Fíjate que rebote. Fíjate que rebote. Como salta este jugador. Impresionante. Luego le da la asistencia ahí a Pick Michael. Que se apoya en el tablero y consigue sus dos primeros puntos. Bueno, pues ahí está Navarro. De 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Hierro rebote largo. ¿Para quién? Para Frigioni. Encargado con fuerza ahora ambos equipos. A por el rebote. Splitter, Frigioni. Abierto para Teletović. Pasos. Ahí le pide calma a Dusko Ivanovic. Al Bosnio. 2-0-6 de estatura. Segunda pérdida para el Tau Cerámica. El otro día 22 balones, ¿eh? Pero es normal, ¿eh? Los equipos de Dusko Ivanovic suelen perder muy pocos. Pero a pesar de perder 22 balones, pues no pudo el Barça. Ya gana el partido. Ahí sube el balón Lakovic. Andersen. A ver quién sale de los bloqueos. Se la tira dentro también Santiago. Buena ayuda de Splitter. Qué bien. Ahora la defensa del Tau. Se iba Lakovic por la línea de fondo. Splitter dejó al suyo y fue a taponer la entrada del base. Esloveno. Y la rotación de Rakosevic también muy rápida, ¿eh? Cortando ese balón cuando estaba solo en la esquina. Va a poner el balón en el juego. Lakovic. A ver quién sale. De tres. Hierro. Rebote Racco. Buen lanzamiento. Estaba solo. Ahí Lakovic. Racco busca. Juega. En corto para Splitter. Ahora lo pasamos. Pero mira, a diferencia del Barça, el Tau está buscando mucho balones interiores. El Barça es verdad que ha sido un buen lanzamiento de tres. Pero no sé por qué no intentan sacar al menos faltas personales de dentro de la pintura e irse a la línea en los tiros libres, los hombres interiores. Que si le dan el balón a ese hombre dentro, o es falta o es canasta. Claro, por ejemplo, a Santiago. Jugando con el equipo que tienen ahora mismo, pueden jugar en cuatro por fuera. Con Dani Santiago dentro, como ahora está ganando la posición. Ahí está Tafón de Splitter sobre Basile. Y es difícil, ¿no? Además está jugando muy fácil Splitter sin amenaza de su pivot. Un segundo para que acabe la posesión del Barcelona. A ver qué hace. Ahí está recibiendo. Ha tocado el balón. Pues no se ha movido. Claro, es lo que está reclamando ahora Prigioni. Claro, claro. Si la he tocado, el crono se tiene que poner en marcha. Ni que sea una décima. Ahí está hablando. No tiene tiempo. La mesa debe dar el botón tan rápido. A ver, lanza a Daniel Santiago. Hierro. Como se debe de entrar. Sí, sí. Mira, ya han dicho que ha pisado la línea. Ahí Raco. Se queja Raco de que no. Y ha sacado ahí Petróleo. Que fue la más extraña. Un triple de Santiago. Y en el rebote, pues, sí que ha pisado la línea. Ha visto muy claro el árbitro. Se ha ido inmediatamente a decir que Raco había pisado esa línea de fondo cuando se hacía el serbio con el rebote. 4'38 para la conclusión del primer cuarto. 9'9 en victoria. Ha salido Grimao al parque. Distituyendo a Navarro. Vasile. Ahora. Daniel Santiago. A ver qué hace, si se puede dar la vuelta. Falta clarísimo. Paso. Yo creo que eso es falta, ¿eh? Parecía que sí, porque Raco de Biches tranquilamente se le ha caído encima. Yo creía que, vamos, también ha dado la situación de que Raco de Biches había empujado a Daniel Santiago y era falta. Pero, en fin, a ver si nosotros hacen una repetición de lo que ha sucedido. Ahí tiene Raco, se engancha con su pierna, lo desplaza. Falta de Raco. Yo creo que sí, vamos. En fin. A ver. Jugando a fútbol ahora Anderson. Ahí hablando con Basile. Diciendo que se ayuden en las defensas. Ivano Biches también ha estudiado bien el juego del Barça, ¿eh? Porque cada vez que recibe Santiago Flores una vez, manda al hombre exterior a hacer el dos contra uno. O sea, que no quieren que quien meta el balón en el suelo pueda ir reculando. Que por su corpulencia, pues es muy fácil que sea falta. Ahí está Raco defendido por Basile. Vamos a ver. Se levanta de tres. Dos veces toca en el aro. Pero no entra. Qué facilidad tiene para levantarse, ¿eh? Mira que tiene un tiro extraño. Pero qué fácil se levanta. Qué bien ahora Alakovic para Daniel Santiago. Dos puntos para el puertorriqueño. Además, un buen balón sin bajarlo. O sea, de ahí arriba que no llega nadie. Y lo ha finalizado muy fácil. Yo creo que ahora van a empezar a utilizarlo. Jugar un poquito por dentro, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí, como va a traer las defensas, van a ver los tiradores de fuera mucho más solos. Ahí está Splitter dándole el bloqueo. Atención, Splitter. ¡Dentro! Cómo tiene estudiado Splitter esos lanzamientos, ¿eh? Sí, qué bueno es Splitter con esos balones tirados con extensión. Por un lado o por otro. Sabes jugar de espaldas y de cara. Y es un referente para su equipo. Ahí está jugando el balón interior. El último tocar Daniel Santiago. Anderson se la picó. Y la perdió el 25 del Barcelona. 11 a 11. Va a estar igualado hasta el final este, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido muy igualado todo el rato, ¿eh? Pete Michaels jugando para Splitter. Vamos a ver qué ha empitado. Pasos. Estamos viendo muchos más puntos que en el tercero. Eso creo que es bueno. Bueno, es que el tercero parecía una anotación de balón mano, ¿eh? 20-29 el descanso, ¿eh? Era increíble. Había muchísimos nervios, pero por parte de los dos, ¿eh? Ahí va Roger Grimao. Necesita una ayuda. Racco lo dejó pasar para no cometer falta. Sale Lakovic a recibir. Le da todo. Toda la serie la ha estado dando. Prigioni, la izquierda. Alaco. Lanza de tres. La clava. ¡Qué bueno! Cinco puntos ya para Jack Lakovic. Que no ha notado ningún tiro de esos estratosféricos que lanza. Es Pablo Prigioni, ¿eh? Aún no. Lo que pasa es que el tío selecciona muy bien, ¿eh? Y lo suele meter en el momento importante. Clave. Ahí está Racco. Vamos a ver. Le pide el bloqueo a Splitter. Racco. ¡Qué bien! Aro pasado. Dos más para Phil Michael. Cuatro para el estadounidense. Phil Michael es un jugador también importantísimo para ellos. Porque ayuda muchísimo en el rebote, en ataque y en defensa. Y sin hacer mucho ruido, siempre acaba con buenos números, ¿eh? Además es muy polivalente. Juega Basile. Que la pide dentro. Daniel Santiago, que las tiene ahí. Vaya. Capitán, doble falta. Bueno. O sea, decisión un poco salomónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque están luchando los dos por la posición. El 25 por un lado. Que es Daniel Santiago. Y el 21, Tiago Splitter. Estas faltas, de verdad, ¿eh? Yo no la entiendo tampoco. Para un jugador interior, para un pivot, pues hacen bastante rabia, ¿no? Porque no sabes exactamente cómo tienes que jugar. Vale, entonces te están diciendo los árbitros que no puedes luchar por la posición. Por la posición. Sí, sí. Yo tampoco lo entiendo. O la pita. En caso de que la pites, o la pita es de ataque o la pita es de defensa. Sí, están los dos ahí en una lucha. Porque así, ¿quién lo ha hecho mal? Los dos por luchar. Efectivamente, ¿no? Un poquito extraño. Ahí pide también calma Nicolaos Zablanos a Teletovic y Andersen. Bueno, 13 a 14. Uno arriba el Barcelona. 2'16 para la conclusión del primer cuarto. Basile a la media vuelta. Especialidad de la casa. Hierro. Ahí está Racco. Frigioni. Aguanta. Sale Fitt Michael, pero prefiere jugar con Splitter. Racco se levanta de tres. Ahora sí. Ocho puntos ya para Igor Raccochevich. Vaya máquina, ¿eh? Uno de los candidatos a ser mejores jugadores de la Euroliga al final. Si llega finalmente a la Final Four. A la Final Four, sí, sí. Está haciendo una temporada sensacional. Yo creo que es el año de la explosión. Y eso que lleva ya años jugando en España, ¿eh? Pero ha encontrado con Luzko Ivanovic sus puntos, su mejor juego. Muy bien. Gianluca Basile. Dos. Siete puntos para él. Y otro que está jugando muy bien. Hoy ha igualado ya, creo, su anotación en el tercer partido. No solo el primer cuarto. Lanzamiento de Pitt Michael. Balón al hierro. Rebote fuerte. Ahí para Rouget Grimao. Ahí está el catalán con el balón en las manos. Bonita lucha entre Andersen y Teletovic. Aguanta Grimao. Diez segundos para acabar la posesión. Sube arriba. Daniel Santiago a bloquear Grimao jugando para Andersen. Andersen de tres, de tres, de tres, de tres. Hierro. Rebote para Pitt Michael. No está el Barcelona muy bien. No, no. Con triples, ¿eh? Últimos 50 segundos del primer cuarto. Juega Prigioni. Le pide bloqueo arriba a Splitter. Balón para Racco. Racco de tres. Dentro. Triplazo de Racco. Bienvenidos a Vista Alegre donde se va a disputar en unos instantes el cuarto partido de esta eliminatoria de cuartos de final. Al mejor de cinco partidos entre Real Madrid y Olimpiakos. La serie dos a uno para el conjunto griego que venció en su casa los dos partidos. Mientras que el Real Madrid arrancó la única victoria. Hasta el momento, el pasado martes, aquí en Vista Alegre, al imponerse a Olimpiakos por 71 a 63. Tres árbitros del partido, el israelí Bajar, el turco Ankar Ali y el francés Viato a punto de arrancar el encuentro. Vista Alegre todavía nos ha llenado, pero a buen seguro que durante los próximos minutos tendremos la oportunidad de ver un ambiente como el que se vivió en el tercer partido. Hoy sin duda para Olimpiakos el objetivo es salir mucho más concentrado, evitar las pérdidas. Vista Alegre 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 Txalotzeko modukua, amarre puntu baina negatiboak eskuratu zituen heren egun, eta gaur asiratik erakutsu nahi du, es, Agonal Priegi. Oginta saskir zaneretzi, ebenda Eliasobaren aurreko saskiratze kalan ta hori, eh. Txalotzeko modukua, Berriz Turkiarra kubalei oskuartean, urratxak ingetu la eskatzen, eta horrek ere arantzakendu nahi du, gaur, eh. Osondo azi da, hemen adidara guztien, ez, kalitatea duen jokalarionek, etzen normalain gaizki jokatzea eren egun, ez, eta gaur adida jokatzen beste erritmo bizibatekin. Zei puntu goaldea, Prigioni, Prigioni giaurti, Lurrera, Lakovic eta Prigioni, Navarro, Bomba, bomba, eta barura. Bautxartea, eskatu gari zandu duzke uganu bitxe, koguita zazpi eta koguita iru, atzenan diartuko dugu. Bautxartea, eskatu gari zandu duzke, gure arroparen zat, garbitasuna nahi dut, eta gainera aurrena zala ondo zain duta. Freskotasuna sentida zaten arropan, eta zala zain duta. Kolon nenuko berria hipoalergenikoa, eunda bat orbanen aurka eraginkorra sentitu nola zaintzen duen. Kolon nenuko zaintzea guztaten zain duta. Kukidenpro, hortzaginak ondo eta seguru lotzeko krema itxasgarria. Kukidenpro, egiozu oska bizitzari. Ontzigar bigailuetako liderrek emaitza diztiratuak lortzeko kompromisoa hartu dute, eta markarik onena agomendatzen dute, kalgonit. Bere irugan berek, garbi garria, orban lehorrentzako entzimak, eta diztirak aioa dauzkate emaitza diztiratuak bermatzeko. Kalgonit, diamante diztira. Osegan, astearteko partidua aurlo di eta nibilizeen, gaur ematen du ez ez? Ez, 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 dugu ustez gaur partidua desperdina dela, eta gorrago afungo dela, ez? Eta azpimaratzeko datu batzuk ere badaure, ez? Ez, parneko jokanleriego zondari da zaintzen tau, Andersen egin diazo, barkatu, Fran Vázquez eta Santiago zinean da bintza, puntua pilatzen, eta kanpoko jokanleriek azaldu dira, ez? Momentuz, kanpoko jokanleriek ari da, puntua pilatzen, bit alde eta. Irieski gantzanda, prilloni atxelen arzen ari da, Bidal, Magdona horretutu du, lau betrotin lengo leku beretik ez, errebote abartonek jaso, Barcelona, gila gurbitu ez deke markaga joan, Lakovic, falta Irieski, hori kusi dugu ezta bola hondo, Mazzeoni arraze, ritmo aldak eta areki neiko izan du Lakovicek, aldegiteko eta, zehozer, leporatu dio. Ez, keino baino ez da izan, ez? Baina ustez ez, horaitesan dugu la Irieskini? Maik kelinik ustez laguntza hortan, azkeneko momentuan gilditu dudako, edo gultzak indio dago. Vázker, 2 puntu zartu ditu Galiziarrak, baina partion tan, Basile eta Lakovic azira puntua pilatzen barzaren zat, orain Iliazo bagertu da, Lakovic, zehondo induen jokaldia, joklai eslobe ni harrak eta Irizkirien falte eskatzen ari zen, bakontu ze jarraitzen baduagian, ziorra jaso ezak e, ez lan noz e, bintzak, horra, zabaldu dio, erazoan tau, ogeita zazpita oita bost, eta baloi hori, barzari eman dio Will McDonalek. Artara, Ivanovichek berriz, Tiago, itzuliko dukantzara, izan ere, McDonalek, segundu batzuren buruan, bi akatzegin ditu, bat erazoan, da bestea, hau, baloi amatea, gutxi loratzen du, askotan jautiketun, motzoiik eta hemen ikusi dugu, eta gero, burrengo erazoan, beste baloi bakaltzea, zeigarrena da, eta uren taldean, eta nik usteet, gelegizkoa da izen dela, bazkezen gakoa motz, balta, bomba Navarrok, Sergi Bidali, bien arteko leia ikusteko aga, ze ondo ezagutzen dute elkar, eta Bidal bihurtu eiteke, Navarroren asiri, baina ere berian, Bidalek, Jokaldi Rabakigarriak, gauzatu ditzake, eta Navarro ez takite, gai zango denbera, estu hartzen, Santiago Berriero kantzara, bazkezen ordez, aurkiek zeresan izango dutela, iruditzen zait, e? Seguro baiet, seguru baiet, ez bakarrik, Zergi! Eta fantaskatzen, azkeneko momentuen, ezkua ikutu diote, eta horregatik, eta defensa kaldatzen, sarritan, Jai Paskualen taldeak, oain zonakako defensa jarritazuen, eta horra aprovechatu duen, oso ondo, Zergi Bidale. Alperri, Santiago eren aleginia, Bidalen sarrena hortan, laguntza etorri das, oso ondo laguntza, baina Santiago luzea da, berriz ere hor borrokan, Bartonek azkenean baloia hartu, Maikel Kesu, falta egin diolakoan, Liara Soba, Iria Soba, intzulizegu, kanporak eta honetara, eren egunekoa, iztripo izan zelara guztinari da, Zalpi puntu guztian, laur denontan. Ivanovic e jarri duain talde txiki bat, eta hor Maikelek, despiste txiki bat izan du, ez urruti xamarzeon, laguntza bat egiten, eta hor bakar bakarrik, kenditu da, oso ondo, bokatu nahizu den, Tiagoorekin, zan emeterio, baina ikusi du pasea, Bartelunako defentsak, Navarro, Iaurti, kontuz horrekin, Santiago, renak estu balio, falta erasoan, Hondo Belosevic, bulta da ikusi baitu, Giri barrezatzeera, Tiago bifalta ditu, Basantiago bere bifalta, Beakadieraz edu, bigarren falta eskliperrena, azetik, eta horre ere bulta izan da, Emerikusiko du bargiago behar bada, hor txeda, eldu gindio, oso ganditik Maikeli, oita beratzi eta oita sorti, Bidal, berriz ere barren aldearen bila, eta lurrera botadu, Bartonen lan horre, txekiararen falta beraz, Z3 beha den, horrelako bote motzea, nola daten ditu, ez da bakarra, ez da bakarra, eta gaur ikusi nalik gara, Jokalde hau bekin, Barren alde hau bekin, Bartonen ditu narazoak, Bairrera Kotxevich, Bai Bidal, eta orainek antxan dagoen, xanemeterio gelditzen. Hoain badakite gaineat, burnu zean sartuta dagoela, horregatik anari dira zaiatzen, bain eta berriro, barnekateak bintatu. Eta Bidalek, hemen sortzi, jaurtik eta libretara matza, jarraian, utxe egin gabe, gaurko nekin, emeretzi garenaren bilia, azkeneko sortzi partidatan. Hortxe duze, emeretzi garenaren, marka da gero, kanpora, zanemeterio, barrura berriz, partiduko saskiratzaien agusia, Igor Rakotxevich. Ivanovic eba dakiz erdago, ez, atxen aldea txiki bak emateko, dauka zanemeterio, partida ontan, ilieski berriña, prilloni dekin, eta nik uste jokaduko duela, horrela, jokaduko duela, eta rotazio moztake gine. Bueno, orain, Bidal, arzen ari da Barton, iliaso baren gañan, emaike, iliaso bak, uf, uf, izki irrak, se barruan ikusi dut, eh? Gogoan teleto bitxekin dakoa, ba, antzeko jaurtik eta lehinazen hori, eh? Jokadri, bernutza marratira, da, ego dintua. Ala ere, Tauri erten zezkio, eh? Zona berriz, zona berriz en Barcelona, faltara soa maikelek. Etaguru atzean esaten, adeku, alako bitxek, bere burua, bota egin du, bota egin du, anezta hori gertatu, falta egon baita. Dago minutu terdi atzean aldi edizteko, Lakovic, Navarro, Santiago eren bila, ganean dago espliter, laba induin da, ba, eremu barruko pinturarekin, Santiago edo, pulizia erekin, eta hori eskerrak ez du jokaldi aburutu, Iliaski! Eren egun punturik etzuen lortzerik izan, Mazoen jarra gaur, minutu gehiago, emango izkioa, txede minutuak, trijon iri eta Iliaski den gogoa, eta izan duen jarrera, saskiratze horrekin batera, eskertu bindute zale, Josean. Ala izan da, ez, amorru giziz sartu da, erakutsiz, bokatzeko prest dagoela, ez bakarrik rotazio bat emateko, eta nik uste etorri nahi dula, erakutsi, ez, ondo alixen pokatzen, batzunan ere, niñak zutu den momentuen, eta nik uste eta horrela jarrikoz, kioi bat duitzeik, minutu gehiago, mazitzen dukot duela, katzen. Emen lehenko zazian gaudet, asiberria dira, Madrile eta Sienan, daugarren partidak, esan dugo, Moskuko txezka dela, laukon finaleakko zertatu den lehen taldea, eta zauk elguruan lortuko balo, berriz ere, Madrilein gertatuzen bezala xe, Moskuko tal izango luke aurrean, final aurreko ekar, baina fanatik nahiko zek, bere horretan jarretzen du gau, izan ere, erenegun, kantza faktorea betiro, eskuratu dintuen, zirenan irabatzeta eta, partidu hazi, eta aurrela du egin dira, geretzea errek, zirenan, amaika eta beretzi, eta besta alde, Real Madridek, leheniko partidua, eskuratu zuen, erenegun, baina gaur olimpiakosek, ez du problema erik nahi, ba, espada, eta non bait, lanerako, gogo biztien irten dira, janak izenak, eta aurreti dira markara, juan biztale geren, olimpiakosekoak, hemen berriz, ogin tamairu eta ogin da sortzi, bonpa nabarro bueltan da, eta riskondi adu, xavi paskualen, izan ere, izterrean daukan, arazua kontutan hartuta, edoze momentutan, mugimendu beharturen bat egin ezkero, ba, austuraren bat, jasan dezake, baina, hau da, beretako partidua, xavi paskualen zan, eta ezin du bere izarra, gorde tautzi. Horregatik defensan, arazua ditu, eta, baina uste dut horreti dala, eta, zerbait, zerbait, erazua ditu, sanduzen ditu, arriskua, arriskua, baina, arriskua dauka, partidua galtzen baduene, barcelonak, eh? Kampoak egin ditzea dago. Ileski den vigarren falta, errepikatu da ikusi duzuen, Laković, ze polokio hindu en santiago, Lakoviće, ondo bidal, den alde eskorreka, inda esaketau, korreka, korreka, Maikel, 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 ez, zantia gozo luzea da, maieta horna astu egin da, pixka, Maikel, ez, gorri iru fokala ez zituen, izten barnek aldiori, eta, trebetasun da hondio, erakusten da azkotan, baino, hemen, ustu isamaregidea. Behar bada, Ileski oztopo indio, ze, gurutzatu eginda, za, zeukane bidea, bide batez, oztopatu indio, Maikel, goz puntuz goite gira, alabarraek, erasoan, barcelona, Santiago, Navarro hori, Navarro ondo zain duta, Lakovic iueltatu, Lakovic eka zugu duardura, bero bero dagoen, joklaria bera baita, hori dako zizigun, azte artean, kancora, Basile eri, hori zta txarra, eta eko ziuzze, Basile, zertarako gaiden gaurren, Basile eta Lakovic, ondo da bista. Lakovic eka zitu, jokaldi, hori parne kaldia, deno pentsatze genuen, beak eka zituatuko zuela, baino, erakarri du, rakosebitzen aguntza, eta hor bakar bakar ikuntzitu, Basile. Motel, splitter, Basile berriz, neatu egin, Iliasso bak, es, Iliasso bak, gira gerrebo teantu berriz kale, Santiago renfalta, eskatze nahi dira zale, oh, da txapela, Maikel, hori da ui txapela, eta barra, hori da ui txapela, deno roka, zazkiel, ikus garria izan da, ikusteko moduko, iru errebote, Bartzelo nako biyokadik, garaia oa luzea oa ziren, eta Maikele, Iliasso bak, harri deon txapela, ikusi nahi du berriz, hor da, borroka, nola keindu dion baloi hori, hemen, harri hau ikusiko dugu, Santiago hori, obesan da, barrua nikitin, baloi hau, Santiago splitter, gara, 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 eta, itortzeko agarra, ez, nikuzte, alde nabarmena lagola, taldeko jokoan, eta uren alde, ez, obeto ari da, Iliasso balerriz, eta hemen, izar batzuk, azkidea gertzen, baino, taldeko jokoan, guchitan ikusten ari gara, kataluña, azkera, azkera, irten da kantxana gaur, Iliasso baturkiarra, rakotxe bitz, Gais Gior, ino retzeoen, pasea jasotzeko moduan, lako biezu kalera nio, ogita magos, eta ogita magos, hemen, utxak, ezpitu barkatzen, barcelona, gert hauren utxak, generatzi baloi, galduta, gaur ere asko, egelea iruditzen zait, gehi, gehi, egei dira, ogita bi eren egun, Michael, bai, ogita mazazkita, ogita magos, Michael Gaur, asiratik, egon nahi du partiuan, buru belarri sartuta, eta ibano bitxarita eskatzen, lasaitasun gehiago, ez, pazientze gehiago erasoan, ez, burduri jartzeko, eta horrelako, jukaldiak, eta horrelako, jukaldiak, eta askotan, baloig egirik, ari galdi, uf, falta barkatu dote, zantia hori, Rakotxevits, Rakotxevits, burratxak, ez, ez, ba falta, pazine, bai, haizu zen eguen, bai, galdurrutzen, ba, bai alaertu da hor, basine dide bai, eta basine, guztatxikibak, emandu, igorra kochevitsa, xavi paspal, asira inintzio da, eta artara, zalen, aserera gindu, batzunak, goentzen atzaiak, igorra kochevitsa, gamala opuntu, horain arte, y 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 Basile, ondo espliter, Zakochevich, hori falta, Pirolaren, kontrako falta, izan beharko luke, izan ere Barcelona hau sarritan egiten du. Tauri estio korrik egiten utzi nahi, kamporaketan ikusi dugu eta falta haiek beste modu batean zigortu egin beharko lirateke, baina ebaiak hausartu baldira, momentuz ez, haine ardia diren kontrazoak alegia, falta Basilek. Ala ere gaur nik usteet lan txukuna oa ari lagiten, fina oa, en egon zatarra oa, iluna oa nik usteet gaur gobernatzen partidua epailek, baina eta hori ko jokalariak beste ritmo bat lortu beharko dute, zaiatu beharko dute, zaskiratzerrezako hendik ganez ditu lortu, puntuak danak sisteman bidez ari da lortzen eta horrela zaila izaten da. Kiliasoa berekin geratu da Tiago Ondo, beharko dute, zaskiratzerrek, Tiago horek, puntuak eta horren lehen engoak, laurde noltaan. Chakala al diagortzeko ea balio duen horrek, berroguita iru eta berroguita mar, yaurtik eta higarra izango dute, zaskiratzerrek, Kiliasoa berekin geratu da hori kusiala, ziztu bizian saskiraren billajuan da. Oso hondo jokatu du horre, horre kontaktua nabalitu duen bizkarrean, azkarrean, azidu lehenengo pautu azkarra eta balezko ea mandu ez. Iru jaurtik eta libre utxegin ditu, eh? Errenka da, Anttiago Espiterre. Zaskituntuz goiti da, Barcelona. Gironi, Trabot, Latovitz engainian, eslogen jarrak, barruan eta ushe du irureungarren, irukoa Euroligan jokatzen ari denetik. Iru gaur, eh? Partiga onta. Zerondo jokatzen duen mogimendu eri, ez? Blokeot zutena Fran Baskez ikin, balakit Fran Baskez niko trebea dira jarraiten agiten, eta lagulta edo bere defensa pasatzen bada, atzetik edo kartetik, aukir izaten du, ez? Metroerdibat niko izaten du, altxatzeko eta jaukizeko, oso hondo txalotzeko hana elako zinutzen joko. Amar, puntu goa, Lea. Bueno, laza, eh, laza, eh. Oa indik anik usteet, ez dutuko da la partida. Zaintzen badu kiskabat defensa hori oso bigun ari nahiz ikusten. Eldenengo zatian neiko txukun taldeko defensa, baino hemen zailtasun gehiago ikusten ari nahiz, eh? Zaintzeko jokalari irreskutsunak. Egia da, jokalari oberenak jarri dutula erasuako Txavi Paskualek, eta neiko zailtasun izango dela, baina ezkutu beharko du gehiago prilionik gaur atzen ari txiko bat izan duela goa. Paskualek amargizan erabili ditu eta ikusi eta hauzgi luzea goa duela. Basile bigarren falta egin ala, kantxera atera du, kimau garen orde ez, Navarro. Bai, 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 bai. Ikusi du, Velozevichek, Navarroke egin duen arauztea. Taktikoki argi dago ez, zein nahi duen jokatu zei Paskualek, luze, gobernatuz, aldea hau, zortzi puntuko aldea, luze jokatu ezkeo eta zerbait atzera ezkeo, edazo guztietan mantentzeko aukere izango duela, urduritazuna sortzeko, gazteiztaren artean, eta hemen gaizki erten zailo, ez, boteri gabe genditu da eta urretzak egin duela. Rakochevich, barruraino, barruraino, Rakochevich! Rakochevich, berrogeita zazkita, berrogeita mairu, Lakoche, Rassizio Azkarra burutu nahi du, eslovenia erratu, opa! Tiago ondor, eh? Behar den laguntza eskaintzen, Pablo Prilloni gaindiputazuen, Lakoche, eta Bartelo nagoak aserre, falta esken, Santiago eta eskiteror, ikamikan, Lakochek beragene, babegira da zorrotza epaietako bati, hor da bie bitartean Rakochevichen aurrekoa eta falta esanla egon hor, agian hemen ere izan da, baina tali egez dira iritsi, oso Azkar izan da, Azkarra jokaldia eta zepik. Fresko da urako Lakochevich. Arna esestuka, bai. Eta Lakochevich oso ondo, presioa eta estresa sortzen. Uf, 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 Navarro berriro, hain bakarrik zergatik utzi duten, hor? Ze, entenatu, gogor estu entenatu, baina jaurtik eta gehiin ditu hemen Fonando Huesarena baiatzu baita horgo izan ere. Bidal. Azkoetan jokatzen duen jokoa da, eh, pausoan egiten ditu jokaldi mingarriena. Falta, Pablo Pigioni. Baloi azkoetan zuen Iliasovak. Eta Ibanovitz oso Azarre, eta aldeko defensa hori oso narretza izan delako oso Txarra. Hor bloqueo hortan leku hauzteko Bidali eta horregatikan zeon Azarrez. Teleto bitxekin eta Bidalek mire bai, nuski. Atxe dengutsi gaur, eh, gizeno horrek. Iakalako bitxek alegia, Grimao. Barret eta, barret ezta bertu. Gontuz berriz, Navarro bakarrik utzi dut, eh. Pigioni. Tiago Kampura izten da, tzera, Rakotxevic, baina gremau kondo ikasi adu jokaldi hori. Ondo Rakotxevic, ala ere, arrezi agertu da aurrean. Santiago Lucea alegia. Kederatzi puntu gualdea, Lakovic, Amed Gaiztoa. Hau da, Bartzelonak daukana ez, Navarroren gan. Alegia, zaienak bihurtzen dituen saskirak eta hoiek, haupak zumitu talde bat. Teleto bitxek beste remezteiten duen hori ez. Presar enpresaz, balta ezke Navarro, berroita, zazpita, berroita, meretzi, Tabaskonia ikusten duk pixka bat, partioti Kampura, eh. Ba, iara, ari gara ikusten, eh. Nik uste berainetan, un momento bero-beroan, pipinean daukate partida, barakite horrela jarretu ezkeo, menpean daukatela, Tabaskonia, eta gobernatzen nahi bezala ritmoa. Urruritasuna dortu dute, sortzea, eta gazteizaren artean, ezin dute aukera onak aurkitu erasoan, eta porzentai asko jatxida. Grimao, Kampura, Santiago, gurutitik ez da ona, baina ala ere, denak gurubelari zartuta daude, euren egin beharrean, eta Danile Santiago, markagaiu, gaiztoa ipiniduma, berrogeita, zazpi, eta irurogeita bat, iran arkitara, ez du goioko, edo bai. Ez, satin dati ez ez, askutan eguel, lau minutu geratzen dira, sei, eta hogeita seiko partiala, orain arte, defentsan ondoa dizen, baina Bartzelonak, sortzi puntuko aldea kontra izanetagero, urbindu eginda, atxean aldea iristear ginenean, eta horrein nik uste, egan egiteko aukera eman diola. Hala da, eta nik usteet, lasaitezon gehiago, behar duela eta obazkoniak, ez da hainbesteko aldea, kontra izan dan nola izan dan laurde nago, ez? Akatzke llegi defentsan, erresta zon asko, hemen nik ustean ari gara, nola jaurtzen ari diran, jokalariak, neiko bakarti, eta nik usteet, zaildu berdu labere defentsan, blokeotan leku gehiago utzi, amorru gehiago erakutzi, ziku usteet, gaitasun gehiago badaukala, defentsan lango gorragoa egiteko, taldeak eta hori ari da eskazen hemen goi ikusle guztia. Ea, baliagarria den hau, birudia ortsu duzue. En ez hortzigarre minutuan, tau perrogeita bat eta goita magosti irabazten ari zen, gerostik 6 puntu baino estikusartu, eta Barcelona ko goita 6, partzial hona, ala hori notako partzial hasi eta goita pat. Baskonia, Baskonia, amalau puntu gualdea, zulo ahondia, dena den, denbora badago, flitter, atera, rakosebitxe kirupalei nahi dezan, lastimaba, nahi iru jaurtik eta liure, eta Navarroren faltatzen ari du, eta Navarro hobo duzirik edo. Beste ritmo bat atera du bain taldea, que erasoko mugimendua kaskarrao egizan dira, hemen ikusi degur, nola lortu duen alde txiki bat, haurtik eta batek iteko. Ba, Navarro jarretzen du, eh? Itze egiten, eta momentuz, epaiek, ez dute urna hasitan sartu nahi, eh? Erra baki horrak izatea horrelako partidu berezi batean, nik uste dut ino kez duela nahi, eh? Gantxan jokat ezatela jokalariek, eta oberenak irabazi ezatela. Eta hortan gari dira, eh? Gantxan jokatzen badu barcelonak, ba, boko, oberenak gaitik, izan nahi kola, dira, dik uste, toberenak gaitikana nahi dela, ba, 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 zaiten, giroa atuzkaba, ez kotona gaitikana. Berroi, eta maret, eta giro eta bat, girupuntuko betalnia gauzatugu Igor Rakosevichetze. Baina Rakosevich ez gain, bezken el agerpen haberdu, Ivanovic entaldeak, erasoari begira bereziki, Iliasova hori ez, errebotan Maikelekartu, Grimauren, falta, diha izanda, falta, diha izanda, Velozevich, Mercedes, haingar bia diren gauzak, adirazegi, merdia? Gure aurren izan da eta, trabatu deo, beso guztia. Errebo teaini, hondo, kontola tukaguen, gizombaten gañan, ez indio baloio, ale indio bezala legin, bez, atzekoak gultzai, ten espadio, na tira, zientako du, sandu guba, Bartzeon ahorete, geoneskero, kontuzetai egri. Hora emberriz, konfensatziu, ba, bai, horre leizatenda, ez menigusi de gune, konabar meniguset, beha gereza lantzak izan dituela, azkeneko momentuan, falta biera ziru ez, eta azkenean gutxi gindu, karretzea jokaldea, segi eta, zaurentza. Tiago, trakozuetxe engañan dago, bomba navarro, eskete re, uf, segine zuenor, oi, oso, oso falleazen, horreztago pasea, materi, dugu usteet, beha bukatu bertu, la horfokaldia, ez, baina santiago horren zaukan, bai, baina beste atletik, edo zaiatu hor, eh, santiago eta splite, txapela, hori, txapela, egurra, dendetadi, santiago, bezitu zinistu, eta, belozevich, ez da usartu, gutxiago, greziarra, epaie greziarra, falta dira zeden, txapela, baina makilatzen barruan, horre, guenorra, guenorra, egurra, nik uste nazi gara, baina benetako egurra, nik usteetori, berdula, eta, azkonea, ez gogortu, defensa, etxean, agarida jokatzen, eta, entun, 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 ara ara hemen, eskuitaren, txapela bai, baina besuare bai, eta beste aldean, Maikeli ere, uste, falta endiola, diorrerri, imau, edo, santiago, bezanda, horche, baina tira, edera txipuntura, horbindu dadao, eta, meniok, ez esperantza galdu nahi, ez da aldea, ez da aldea, ez, ikusi nola, dioran partia, eta, nik usteet, aukera baduela, ez, defensa, jarraitzen badu, horrela, gogor, eta, besuak erabiltzen, eta, gorkutza, erabiltzen ere, eta, etxean, nahi da, jokatzen, nik usteet, epaileak, falta guztiak, ez, 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 zigortu, eta, horrela, jarraitko behar du, ez, pere, espitera, irugarrenko, bera, ai, bai, horregatik, eze, pailik, haukatzen ere, spadakiten ondobe, eta, horie ere, aprobetsatzen berra, baina, aprovechatu berra, orai, ez, azkeneko, biedu, iru-minutsu, ten, halaga, 22, eurrikeratzen dira, irugarren largur dena bukatzeko, eta, tausa jatzen ari da, lehen bailen, alik eta, ¡Gracias! gogortzeko defensa eta berdin dala bonusean sartu edu es baino peraile que cesar es errez jokatzea nahi duz peraile gos falta dituzte da boneko primao lakovich santiago y aurre hartu mcdonald en falta dira zidu zalabnos greciarra eta uste de aien aurkia erabaki garri izan ditekela aldaketak ondo egiten ari dazkari paskual arazo gehiago duzko ibano bitzek beste beste baliabide gutxiago ditu elako eta eta eragantzun gutxiago eragantzun dutelako batzua bitzu santiago faltazka edo ez ziru segundu bazileri argiak izan dira andersen lakovich maikelen dana txalogarria eta barcelonare kokiltze nazi ote da gironekin agian bai baino nik uste dut gugiltzen hasi da eta beren defensa apur bat igo da dako ez marra guztiak izten zaiptasuna dituzte jokatzeko barruan eta kampuan ere obeto zain duta dago tardo uu santiago horien inugarren falta lastima eh maikelen baloi hori barura panez izana irugarren falta ingu ganu santiago bat ez kantxa da aldi bitu gali zerra nire begitaz racei girtetan lan eta hori da rotazio hori da beguio nekoa partió begui iztengene vidal izango da kantsan la esterera horcha hindu aldaketa duzko bien bitartea maikele leña urtiketa libre azartu du ella gorbindu kudatau markaga joan alegia casti puntura esta investecua errepikatzen de este concluen izan da ganezze baloi galduituen iru arren la orden azieron tan eta lau ja urtiketa libre jarraian el campo da gota ditudela gutxe eta amaboz partzela mamauzeko partzela lortu guta ebat zelona korain eta uksazpita utzeko adu lako bitx anderson ondo zain dutau kateleto bitxe galare daniarra nuzkuita arahintzida baloi hori vueltar dian jaurti eta horregiten du min minia hay distanti hortan eusotremea da ez jaurtiketa moza bihiru metrotikan minia hondria egiten dukogar dianek paskualen gizonga eginak ari antzuten ari gira eta hori da txarrena bartonezik michael arenganean arri da espalditik uu barura zifalakoan bidale miruko alegin hori lako bitx pere saltzan partidua gobernatzen ari da da pilionik aur gobernatu berrean arene gainiko markaketan arduratu da kontuz anderson eki horche da irukoa eta ibano bitxe asarretuta ez zeleto bitx gaur ez dago partidan defenzan oso biguna erasoan gauz gutxi punturik ez dupilatu eta horrega ezinien errotazioak beste zerbait gehiago eman behar dute ez eman korraguak izan dardira bueno suspertu inda eta une batean baina indar falta eta idea faltak ere baditu barcelona hobetoko katu talago teleto bitxen falta dirazidu rizik ukrainarrak eta naiz eta urbildu urbildu den marka ibanzazki puntura etxeko taldea uste lan nekeza duela ibano bitxen taldea ibano bitxek eseritu bai rakosebitxe eta bai splitter atzen altxik bat emateko eta zerbait babesteko faltaren gatik eta azkeneko laurdena beraikin jokatzeko ez baina rotazioak ere teking gehiagoen mandarete ba hori izateen adinaiz aien errotazioa errantzuten adien ezela zehazen bai asko nien ez da beste horret beste gertatzen eta hor dagoa azken baten marka egin duakagun aldeak ba begira gaur teleto bitxek punturik ez duzartu sanen eterio kere ez balatzen ez duzartu eta ilieski bi puntur lortu ditu eta prilioni dezagertu eta ez legoan horain arte bea izanda baloratuena taldean txamporak eta hontan baina gaur zuzentzeko lanean zaitasuna ditu eta puntua queoa indikantzitu lortu guau bau bau dure oso hondor horieki mao eta guau bau Berroigita malo eta hiuro eta zortzi ohi eta zortzi puntu jaso ditu laurden ontan eta baskonia gori garren partiu ahora contuori repicatzen ari da amaten duk anporak etan tan ezin dira la bipartidu jarra ya ni daba así y usted vital de hoy mereciste de la la ego finale a irichi eh contu a nizan la espalda y más un gandu el tauke en olimpiados en la orca o sea amar miliotu era sin duda bai baina ahora andersona gerakutsi diguna bigison gaña nizan da txalotse como izan da denak ondo daude barcelonan ikusten ari garen bezala sebe navarro barne eta tau ceramikan ba gutxi joklari baliabide gutxi amar miliotu eratzen dira ea hau aldatzen den zaila dagoen arre gaiuran egindako argazkian gurar pegiak ikusita gogoratzen dut ez dagoela gauza derragorik ture herriaren berotasuna munduko gaiurera ramatea baino askoz gehiago mereziduen jendea bizida hemen horregatik zera eskaintzen dizu orain endezak euneko bosteko deskontua gaz kontsumoan euneko geita bosteko deskontua fakturaren kopuru finkoan eta konponketak doan urte betez gehiago nahi dugunok endezan nahiago dugu sortu daia erbalesenz berria xampu eta hile egokitzari elinea berria usain gozo zoragarriak osagai exotikoak hile distiratxua izateko formula onduak zatoz erbalesen zen mundu berrira gure arroparen zat garbitasuna nahi dut eta gainera aurren azala ondo zaituta kolon nenuko berria ipoalergenikoa sentitu nola zaintzen duen kolon nenuko zaintzea gustatzen zaiteta zur irugarren ez bigarren partiduko lehelo bera Itzuli da gaur izan ere azken laurden laurdenerabakigarren asiran hor txeduzu dagoen diferentzia edo aldeamarkara isuan galanta Barça den aldeamasin puntu gati mirari bakane batzuk bizi eta jarraitu eta ikusi dizantitu busi daurekin en europa en tan agujina para irreal en telar iben orduan amabos puntuak ikaltzen zegoen azken la ordena en asieran dale gastiz tarra eta irabaz egin zuen benetek irukua sartu eta azken segunduan baina uste du barcelona arroka baino zorro zago dela ale maten du ez eta xavi pasqual gaurro zondo mugitzen alkia oain navarro iseritadoka alde hau gobernazioen madute ez du bere beharrik eta zaindu ingotu ez borgarren partia izan izaten bala ere eta hori zer nire olaren kontrako falta dao ere baina berosebitxe ez da dira ziko eta epaiek ez dituzte horretarako horretarako prest daudenik ez bat ezik bigarren gizomba tegelu dihortik besotik rakotxebitzi grimauk ez zere bazileren faltare batzen eta honekin zelortzen du barcelona bat hauren ustezko zuzperralia moztu bai gala ere ausnazketa txiki batek egiten badego izkontoen izan berregu ez horieta mar minutuan eta hoieta mazazki jautik eta egin ditu fokoan eta berro eta amalau egin ditu mazazki gehiago egin ditu barcelona borrela nikko zailada eta jabetza eta jabetza gehiago zakin jago jabetza gehiago jabetza gehiago postuen izan da zen babaloi galduituen eta baskonia gau errebotea defentsako errebotea barcelonaaren adar biztaldenez zonakako defentsak arrazoa dekatzin izkiota hori triliomen nekatuta joko zatzer askatzen ari ziren zaleak ez dakitegonden ilieski da kantxan orain oso adirazgarria hori eta falta ilieskik egin duela edo mcdonaldet ez ilieskik trabatu gindio atzatik anuztedet ez zorbarne galioz ala ibitu zai greciarra nero akia ez ba mcdonaldena da nau garrena eta bitu behar joko zatzera garri-garria eta epailea jarraitzeko bueno esan dut eh beldu rintzela barcelona aurretik honda markaya joan gertatuko zenaz eta hemen esan dugu eh markaya joan arabera izango zela epailea nana eta ala gertatzen dugu nabuzi balin bada barça nagoz izango da arlo guztietan joan nik usteetan ariak usteen bizitasun gehiagoa ala ere kantxan gainean zin izten duelako zin izten duelako egia da eta beste aldean ba ikusten ari gera tau baskonia motel bat eta orain gaineaz epailek zigortzen ari da bere fokoa hori da garri faltazen eh defentsako erreboteak altzeak tau zer amikak eta minutuak gora irkoazti bi minutu pasadira eta markangailua ez da mogintu laur denontan eta behiratu aholki batera eta bestera bartzorak aholkiko denak zutik daude tauko guztiak inxerita gobeti jun hori nabarro atera du beste bat ala atzera eta nabarro nahi bezela eh gobernatzen partidua azkeneko bai bai hogeita lau segundu jokatuko ditu eta azkenean barnek aldi baten bidez erabakiko du ez jautitzea edo banatzea baloia hori da askotan oizko jokoa ba benetan norgeiak oka erotzen espalin bada tauk jai dauka bai bai nik usteet gogortu berku dula gehiago jokoa eta bizkortu eta abiadura gehiago sartu eta luze egin partida baina balea bide gutxirekin aurrere eh teletovitz eta spieter kantxara atera ditu duzko ibanovitz hori arreizen duplado ilieski sada nabarro renbilla horagertu da sanfeliukoa bomba uti ez andersenek eskerragori duen caso ea saskira se alortzen duen azkar bai eta joo hori da falca hori da falca hori da falca ez dira juten bai hori da jokatzea hau da batzora batzora nengen guztatzen etzai dena baina epaie kontrako egisaten duzten ditartean ba egiten jarraitu dukau nabarren zendudio rakotxe bitx ai ez dakit ba eh bi aldera izan ziteken rakotxe bitxen falta santiago kantxara bazkezen ordez nazten ari da ez paniek lehenengo goi minutoak lehiko txuku nera madituzte baina bigarren laurde nau ez dakit ba baina errestu indio ilgarren novena zira gertatutakoak errestu indio lan aiei ilieskiri falta eta andersenek borkutzarekin dezore katu du airean zegoenean orain dik eta la ere baina santiago ere santiago ere santiago ere lirizaio falta zerrebote hortan eskli zerrek baloi azuen eskutan eta bultxekin dio baina liriza liriza hori da bere jokoa sartu indudunean ba dina posik baina bada huts hau da puntu dikestu sartu horain arte eta saskini jutubukare edizteko bosgarren partidua gertuagago lauko finala baino momentuntan baina gara gila gorein amasi puntuko zuloa berri doare bartela gizlandu den alderika undina bigarren goz ilieski maikele kartu barko dugu horrez da usartu espliter eta santiago bigizongain irugizongain rakosevich baloi esketeleto berrakok jaurti ez eskiterre eta grimau eta brasildararen falta ilieski genu eta prilloni kantxara Pablo Prichot bala ere harritzekoa da ez presiorik egitea ez bi eta bateko defentsak eta horrelakoak baloiak barcelona mugitzeko gehiago abiadura gehiago ekin eta aukera gizateko lapurtzeko baloiak eta nahi bezen lari dira mugitzen ez dute boterik egiten oain bieta bateko defentsaren batek egiten badaba oh zantzazen hori eh txalo garriga jokaldi hau batzen hori jokatzen hori den partidua benetan bikainetan sliter ez iliaso gertatu ditza jona gertatu zailo brasilarari jorain hau da ezer ateratzen ezpenean ba gorrala hartu behar dena Lakovic Barton Andersen Bartzelona gizango durain kantxafaktoria eta azken partidutan hori izaten da erabaki garria gehiinetan bintzat hori puntuko diferentzia eta pasadira iaia lau minutu tardi eta berriz ere punturi zartu gabe punturi zartu gabe amairu puntu zartu ditu ama lau minutuan eta guazkonean azkeneko bigarren zatia ala ba nola leike trebetasuna ahondia erakut ziren talde batek brulik ahontan puntuak finjatzen nausitasuna ahondia eta gaur ezinian bat ez da egite presioaren zama ona izan behar zuelakoan kontrako gertatzen edizai do tauri katalunia aldean badakun ze esaten ediziren eta oeste la kapaz horrelako partiduak irabazten eta eredu batzu bat ditugu baina orduan etzokan gaur egon daukan eskarmentua aurulik gaunetan orain orain bai kontrako falta berandu hori gaur egin izan dira baina ningueste ez nahu armen ninguen izan dira horre txapela jarzea junda gero egia da besoa jatzi duela eme nikusi dugu eze eretik apenean eta hukondo a eldu diola kirole zaukako ez dira baina lehen izan dira izan dira biste gasego eletor bitxelenengo puntua lortu gudu horcet 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 zazpi puntu mundu baziren baina gaur emeretzi zesango dugua eta gaur agertatzen alde nantziz horain arte nagus zitasun gehiago erakutsi du iruko marratikan tau askoniak eta gaur bikoiztu gundu portzenta ya tal de kataluña brionigez maikel hemen borrokan jarretzen duen bakarra bera da eta hori eskertzeko da kliter e txapela jarridio fran bazkezek partiu guztietan ipintzen du baten bat banat izan edo unigako onena da blogretan Tiago Gazkenean bigarren aukera gauzatu du amargarren puntua baina azken bosmin dituan sartuta berrogoi eta mazazpiteinu eta malau kanporak eta berrintzeko itxura guztia du partidunek bartzeonak berrinduko duela legia grimau Andersen baloi azke ez spliter Rakochevich auriz tapata gaur ez behintzat deletovic ez oh trilloni errobotearen bila nahi ahi nik usterete antzia de gellegi da ola ez tablean emeretzi alegin tauk lausa hartu ditu guztiak Rakochevichek menpeko tazuna hundia joklari batengan Bartzorona berriz horrek ageiago erakutsi duar lotan bai Basile bai Iliasova bai Andersen Zezanik ez Blakovic lakovic bos gizon nagertu dira horretan azmatzen bai hori hori izan da irabaki horra iru arren laurdenen asi era ez dena ipatu dago askotan izaten dira erabaki horrak erri lotan ertzen da tale gazteizta ra hor erakutsi dute kataluniarrak bere kalitatea iruko marratikan oso finn ibilidira ogeita mar puntu lortu ditu laurden hortan erresesatun da ogeita mar puntu lortzea porzentai karagatikin eta nik uste dut hor ikenditu dala ez ez zinean tale gazteizta ra eta gerostikan ba hemen nari garaigusten ez auntzatu nuntza ezin aurkiturik lekurik erritmoak kontrolpean dauka barcelonak nahi bezela kudeatzen ari da aldea ordulariare bai badakite eskutan daukatela partidua eta oain ba asidira pentsatzen ez nik uste tibano bitxek borraren partidua etxuela nahi inyork ez baino egon egon goda egon egon goda eta eia zan horla buruzak eta aukertatu zen egun ean bate baina gehiago pentsaten zuen pozgarren partidua dengo zela edo itxura guztia batzukan kanporak eta horrekatu eta parekatu ahuan gozelakuan grimau segin beharko zailua ala ere dena estau ganduta baino baino panazin egon sekan partidua batik garrirre edo batzide den talde aizanik zer gatik ez pala baino 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 ustean konfianta eukatela mena aipatu de zule oso zaila dela talde auen artean bi partidua jarraia eta Barcelona eta aurrera baina bada egia gaur Moralesko ziztada galant hartuko dutela Xavi Baskoalenek hemen irebazita eta Baskoenak bi partida galdutako eiek izan dira zigortuta eta horrek ere markatzen du pixka eta faktore bat alde izango du azte urbaneztu ligako partidurik jokatuko Barcelonaak bai eta ikusi beharko dugu alaintzen ari dira margai bat txukuntzen gaitzer di irurogeita bat eta irurogeita amasei borrokan jarraitzen dute saiatzen ari dira bintzat ibano bitxenak Grimau Bartzona normala denesluze jokatu behar du partidua eskuetan dauka Grimau gaurti eta falta ingorrakotxe bitxera dugu ikusteko da nabarroren keinoan aukian zutitu eginda genio bizian ikustetet txela espero hain errez erabatea bigarren zati hau kontuen izan da segatatu dan lehenengo ogin minutuan eta azkenean berai enpoza normala denes oso ondo jokatu dute txalotzeko da eragutsi duten jokoa lagusita zuna hundia bigarren zati enten zerrebotean iruko marratikan eragatu dute partida horre iruaren laur denean eta normala denes berai enpoza ari dira eratuzten aguain buru makur jokan ari gazteiztarak eta pentsakor normala denes trionik trionik oh kieto geratu da espilter lurreantzogolako lakovic eta la ere blokeoaren ozteko pase eman du trionik bauze da kirola momentu onak bizitzen ditugu baina horengik ez da ego hau galduta azken partiduak geratzen da eragakigarria eta hor bai irabazleak zari potoloak jasoko du datorren astean izango da ostegunean ostegun santuan beraz prozesiola jo beharko dugu lenik mirari eskatu mirari edo bintzat Montserraten genditiu edo zer oiko tau ikusinegu datorren astean dugu usteet hain gaizki esindu la berriz ere jokatu ez berdin esaten genuen gaur ez tauk oso partidu ona jokatu zuela ona ikaina gogorra baino irabazi zuela eren egun eta hain gaizki esintu la jokatu berriz Barcelona ondi batek ez eta hemen erakuzitu Barton saskia atxikitzera orte duzuet eta Bartzelonak irabazi dituen bi partiduak josean ondo irabazita eh ondo oi esan detuen ez oso ondo irabazi dituen partiduak izan direla eta horrek markatzen duela biskaz psikologikoki eta horre Ivano itxek lan gorrean gertu duela ez esan dugunez ba jaukeztu partidarik jokatuko asteburuan izan ere pamesa erukapeko zortziko finalean da jurbenterekin batera eta bera ze partidua hori batzeratu egin dut arabarrek eta valentziarrek barzeona berriz lan izango du asteburuan kampuan jokatuko du eta tau badaukai astebete datorren asteko partidura baki garriak prestatzeko lan gogorra eh laguntzaiek eta zenion bezala eta ibano itxek beragerea upatu dino garko ditu joklariak bain dugu uste baietze eta lan gogorra izango du arlo gota eta egira zazen bakiak ez valorazio arloan berro bita behatzi puntu zituen atzen aldean eta bain ogin minutuan amairu puntu lortu ditu valorazioan eta oitabi puntu zartu ditu ez ez genuela inork espero horrelako bukaera eta bueno espero dezagun ez brazturatzea oizko tau eta oztegunean partidu on bat eta bikain bat jokatzea bartzonatik etorri den ezale apurrak gustora ez zuten hau espero aiek ere eta azkenean orain ikusi barko du benetan kantxe faktoreak eragina duen ala ez genioen bezala bosgarren partide izango da torren astean palau lauranan tarte txobat eta bereala etxuliko gara emendikan azkenean lagurpenagiteko mahi isku bako orda hai